En estrecha relación con el sector primario está el agroalimentario, de importancia creciente para Castilla y León. Juntos representan el 10% de nuestro PIB y el 11% de nuestro empleo. Su capacidad de resistencia a la crisis e incluso de crecer en estos años ha sido muy superior a la de otros sectores. Ha incrementado casi en un 30% sus exportaciones desde 2007 y hoy supone cerca del 12% del total de Castilla y León. Está, además, muy directamente vinculado al medio rural y tiene un gran potencial de crecimiento, aportando valor añadido a nuestras materias primas. Piénsese que el 48% del producto transformado procede ya de nuestro propio campo. Todos estos datos nos animan a elaborar y a aprobar, antes del fin de 2013, una estrategia de apoyo integral al sector agroalimentario para el periodo 2014-2017. Sus objetivos más generales serán los de elevar su actual cifra de negocios hasta superar los 11.000 millones de euros, así como aumentar en un 15% el valor de sus exportaciones, para con ello mantener e incluso incrementar el empleo del sector. Por primera vez, esta estrategia articulará las actuaciones a desarrollar en esta materia por todas las áreas de gobierno relacionadas con ella y que irán más allá del tradicional apoyo a la inversión. Así, se incorporarán medidas de apoyo a los emprendedores, de formación profesional específica para estos y los trabajadores del sector, de financiación a través de productos nuevos y especializados, de impulso a la I+, D+, I, de internacionalización, de mejora de todos los procesos logísticos y con ello de las cadenas de suministro, aprovisionamiento y distribución, de sanidad y salud alimentaria, de calidad a través de las marcas de garantía y de promoción y comercialización, potenciando la relación de la marca Tierra de Sabor con nuestra oferta turística y cultural.